Hola amigos de Alerta Noticias, hoy nos ubicamos en Casino Enjoy Viña del Mar porque hoy se van a dar a conocer nuevos artistas para el Festival de Viña vamos a conocer en unos momentos más que expectativas tienen los animadores así que quédense con nosotros Muy contentos, gracias a ustedes por estar acá que son parte importante de que este festival tenga la relevancia que tiene a nivel mundial así que muy contentos, estamos entusiasmados un poquito más relajados decíamos, comentábamos con Martín en este mismo anuncio con respecto a lo que fue el año pasado y muy motivados de volver a trabajar juntos porque con Martín desde el primer momento hemos tenido una química y una cosa rica que ha fluido que es entretenido, es desafiante volver a trabajar juntos, a desafiarnos a hacerlo mejor a perfeccionarnos, a trabajar con el público y a crear sorpresas también para que si bien seguir la línea de la cercanía de ser nosotros mismos, de ser una dupla que para nosotros era muy importante que eso se vaya perfeccionando y se sienta más aún este año ¿Ustedes hacen alguna autocrítica? ¿Algo que quisieran mejorar el próximo año? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que perfeccionar Así que nos la guardamos Un gran saludo para Alerta Noticias para el Paraíso que les vaya muy bien y gracias por apoyarnos en este Viña 20-20 ¡Gracias!